Una vez más, señor Barba, gracias. Bien, recibimos con el aplauso de todos ustedes en nuestro estudio una dominicana que bien nos representa. Tayana García, periodista internacional. Bienvenida, Tayana. Bienvenida, honorable comunicadora del mundo para el mundo. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Tayana. ¿Desde cuándo estás trabajando para medios internacionales? Hace internacionales, 10 años. 10 años. ¿Cuáles medios te han servido de plataforma para desarrollarte como la periodista que eres? Sí, en TV, Miami Latin TV, ahora mismo estoy en Univision, he estado en Univision por 9 años, también he trabajado en Fox y en el Canal 62 en Estrella TV en Los Ángeles. ¿Cuál ha sido el reportaje que más emoción te ha traído durante estos años de carrera profesional? Muchísimos, imagínate. Pero voy a nombrar uno, por ejemplo, el señor José, que durante la pandemia se quedó sin trabajo, un señor de la tercera edad que no tenía familia, nadie que le ayudara. Y nos enteramos a través de nuestro trabajo periodístico que había recursos por parte del gobierno para él. Pero ¿qué pasa? El señor José con 87 años jamás había encendido un computador. Entonces, nosotros le ayudamos a poder obtener esos recursos que eran miles de dólares y gracias a eso, él pudo no solamente sobrevivir durante la pandemia, pero con creces y ayudar también a sus vecinos. Entonces, nosotros nos caracterizamos por el periodismo de antes y después, te ayuda a la comunidad y pues a través de su historia pudimos demostrarle a la comunidad cómo ellos también podían hacerse de esos recursos. Acceder a esos recursos que estaban disponibles para ellos durante la pandemia. Tú sabes que muchas veces, Diana, uno solamente ve el producto final, no ve el proceso y no sabe lo que ha tenido que pasar o lo que ha tenido que hacer. Cuéntanos un poquito para estas personas que, al igual que yo, son soñadoras, que piensan y sueñan con estar en algún momento en un medio internacional. ¿Cuál fue este proceso que tú tuviste que agotar, esa fila que tú tuviste que hacer? ¡Wow! Mira, el proceso como todo, ustedes bien saben, es difícil, largo y agotador a veces. Y yo creo que la clave siempre va a estar en nosotros nunca darnos por vencido, que cuántas veces nos digan que no, que tú no puedes, demás, seguir tocando puertas y seguir hasta el final. En mi caso, muchas veces me dijeron que no. Muchísimas veces me vieron como demasiado joven, como que habían otras personas, tal vez con más experiencia en su momento. Pero gracias a Dios, seguimos intentando, seguimos dando la lucha. Mi testimonio es larguísimo. Para el que me quiera encontrar en redes, les tengo millones de historias de inspiración y motivación, porque de eso sí sabemos, de cuando las cosas no van por el lado que uno piensa, pero uno toca seguir dándole. Búsquenme en redes, Tayana TV, pero te puedo dar uno breve. Por ejemplo, en Los Ángeles llegué realmente por entretenimiento, porque mi personalidad es dominicana. Entonces yo soy merenguera, gozona, divertida y demás. Entonces yo llegué para estar en las alfombras rojas y la diversión. Y cuando llego me dicen, no, 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 ya no hay trabajo, ya ese se lo dimos a otra persona, pero si tú quieres te damos noticias. Y pues yo no sabía cómo hacer eso, pero yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le damos? Si eso es lo que hay, vamos a darle. Si eso es lo que hay, vamos para allá. Y tanto así que me enamoré del periodismo. Y ya cuando me ofrecieron seguir en el entretenimiento, ya yo no quise, porque me encantó tanto esta labor que la tomé como una labor más que de trabajo, como una labor social, de apoyo, de ayuda a los demás. Y bueno, entendí también que a veces uno tiene planes, pero Dios tiene planes mejores para uno. Y ahí se ha forjado también mi carrera. Entonces yo le insto a todas las personas que nos escuchan en este lindo programa del mediodía a que nunca se den por vencido y que a veces si las cosas no van por el camino que ellos pensaban, bueno, pues vamos a intentarlo y a ver qué papá Dios nos tiene guardado ahí también. Qué bueno que hagas esas referencias, porque muchas veces los muchachos jóvenes, así como yo, por ejemplo. Así como, sobre todo como usted. Así como el vecino. Definitivamente como tú. Se piensa que porque tú vas al periódico y tú dices, a mí me llamaron de tal sitio. Ya, eso es el hecho. Yo vengo de CNN, Radio Noticias, cuando comenzó. Trabajé para muchísimas estaciones de radio en los Estados Unidos y lo que tú apuntas en aquella época era difícil. Imagínate ahora con la competencia que hay. Pero no solo eso, sino con las maldades que te hacen. Que te dicen, te voy a contratar y cuando tú llegas te dicen eso mismo. No hay contrato. Pero ahora es más fácil, más difícil, se paga mejor o qué cosa ha cambiado. Porque en aquella época, bueno, no se pagaba tan bien. Todavía yo siento de que nunca se nos va a pagar a todos lo que tanto realmente hacemos. Y más detrás de cámaras por nuestra labor, ¿verdad? La competencia sigue estando, sigue siendo muy, muy reñida. Y yo creo incluso que hasta más. Porque ahora tenemos las redes sociales que incluso compiten con la misma televisión. E incluso muchas veces he notado en nuestras carreras que quieren hasta sacar a quien tal. Ahora ya no, ahora tiene toda la experiencia, pero tal vez por otros que le pagan mucho menos. Y eso tampoco es justo. Entonces ahí le vamos. Bien, finalmente Alidio y Juan María. Finalmente. Realmente, ¿cómo son tratados los dominicanos cuando llegan a estas empresas de comunicación? Donde mayormente no son dominicanos que dirigen, sino mexicanos, cubanos. Tienes razón. ¿Cómo son tratados los dominicanos? Sí, yo creo que como dominicanos nos toca ganarnos el respeto y demostrarles de qué estamos hechos. Inicialmente es difícil porque ellos, es como ver un extraterrestre, como alguien de otra nación, ¿verdad? Pero después con nuestra jocosidad, con nuestras ganas de elaborar, con nuestras ganas de dar la milla extra, de darlo todo. Inevitablemente nos convertimos en el favorito de cualquier canal en el que estemos. Se lo digo de testimonio. Finalmente, Juan María. Hola, Dayana. Dayana, ¿qué sientes que te falta? ¿Cómo te visualizas a futuro? ¿Cuáles metas tú entiendes que todavía te quedan por realizar como comunicadora? Uy, muchísimas. Ya ustedes saben, estamos en esto. Muchas más piezas de investigación y piezas a profundidad. Ahora mismo, gracias a Dios, a raíz de las piezas de investigación que estamos haciendo, se están podiendo cambiar leyes en el sur de la Florida, en Miami, donde resido, por haber notado lagunas legales. Y ahora eso va a favor de millones de propietarios del sur de la Florida. Más como eso, quiero hacer. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle, Dayana, que hayas estado aquí en la tele Realidad Show el mediodía. Las puertas seguirán abiertas y esperamos que sigas desarrollando ese talento que tienes y representarnos dignamente en otras cadenas de televisión, como bien lo hacen. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su espacio, sigan disfrutando de este show y cualquier cosa, nos vemos allá en Miami, a sus órdenes. Dayana García para servirles. Muchas gracias, Dayana. Transición en breve.